Este viernes, en Cita con la Democracia, César Suárez Mira, candidato a la Alcaldía de Bello, habla de la continuidad de la Casa Suárez en la Administración Municipal. Nosotros desde el año 95 iniciamos un proceso político con Óscar Suárez como alcalde. Yo creo que del 95 para acá no ha habido una administración tan importante, no ha habido un alcalde que haya hecho proyectos tan importantes como los que se hicieron en esta administración. El respaldo de nueve partidos políticos a su aspiración. Son 171 candidatos que están aportando, que están apoyando y que están creyendo en nuestro proyecto político. La presunta inhabilidad que cursaba en su contra. Que tengan toda la tranquilidad, que hasta el momento no tengo problemas para el próximo 25 de octubre ser elegido y por supuesto posesionarme el 1 de enero del 2016. Cita con la Democracia, este viernes 23 de octubre a partir de las 9 de la noche, solo por el canal TVN donde tú estás.